Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al periódico El Sol. Hoy tenemos aquí en este consejo de redacción al pastor Edwin Oteo Vázquez. Con él vamos a hablar sobre la manera como el movimiento que lidera en el departamento de Bolívar Colombia Justa Libre ha venido apoyando la candidatura del doctor William García Díaz. Gracias María Bernarda, para mí ha sido un gozo en el Señor venir a un periódico tan importante como el periódico El Sol y seguramente este conversatorio va a ser muy interesante en relación al tema político y al tema principal que es el tema alcaldía de Cartagena y Colombia Justa Libre. ¿Cómo se logra pastor esa alianza de un grupo cristiano apoyando a un candidato que no es cristiano? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo se logra? Bueno, acuérdate que Colombia Justa Libre, aunque tiene sus dirigentes que son cristianos, Colombia Justa Libre ha hecho una apertura para el tema de creyentes de todo el país. Porque también reconocemos que este país tiene muchos creyentes con muchas competencias y no podemos desperdiciar de otros credos, de gente que está muy bien preparada. Colombia Justa Libre ha abierto el espectro, el espectro para que podamos ser más incluyentes con el tema religioso para poder desarrollar ese proceso en este país. Pastor, Colombia Justa Libre, ¿qué está buscando? Alanzarse a la arena política, como usted está diciendo, aceptando personas de toda clase de convergencia de religiosos que incluyan y que van a tener poder en las decisiones gubernamentales. ¿Qué está buscando Colombia? Colombia Justa Libre, lo primero que busca es la Colombia feliz. Ese es nuestro objeto. Y como ese es el objeto, todo el que tiene ese amor por este país va a ser bienvenido. Y obvio que tenemos que converger, aunque somos de tintes religiosos un poco diferentes, en algunos puntos nos encontramos. Y en ese encuentro es que vamos a construir este país. Por eso todo el que llegue a ese encuentro va a ser bienvenido para construir esta nación. Buscamos es que la Colombia que soñamos feliz sea una Colombia justa y sea libre de todo ese tema que la ha dañado por siempre. Ustedes pasan de ser un movimiento desde septiembre para acá a ser un partido político como tal. ¿Ese partido político lo compone quiénes? ¿Cuántos senadores tienen? ¿Tienen concejales? ¿Tienen la moral y la ética? ¿Saben que Colombia hoy está pasando una problemática seria con ese tema? Ya se puede fumar droga en los parques, se pueden casar hombre y hombre, mujer y mujer. Esas cosas van en contra de lo que el sector religioso cree. Y como nos estaban imponiendo el espacio de gobierno, tuvimos la necesidad de decir nosotros tenemos que estar en espacio de gobierno. Habíamos dado la espalda a ese tema. Para nosotros el tema de gobierno estaba vedado y nos habíamos dedicado simplemente a ahorrar por la gente. Pero tomamos la decisión cuando el decreto 1290 querían volteárnoslos con el tema de las cartillas y despertamos y dijimos tenemos que estar en el sector de gobierno. Si queremos que Colombia sea diferente, las leyes tienen que ser diferentes. Y fue que salimos como partido, perdón, como movimiento. Primero salió un movimiento que se llamaba Libre y había otro movimiento que se llamaba Colombia Justa. Y dijimos, pero vamos a llegar divididos a un tema político. No es posible cuando Dios pide que seamos uno. Y fue donde nació Colombia Justa Libre como movimiento y luego salimos a la arena política en las elecciones de, primeramente, de Senado y Cámara. De Senado y Cámara ya habíamos hecho un pequeño ejercicio a Consejo de Bogotá y alcanzamos una curul, pero en Cámara y Senado se fusiona el movimiento y logramos tener tres senadores que lo han hecho muy bien. Ha sido un trabajo bien estructurado, bien excelente. Tenemos un representante de la Cámara por Bogotá y tenemos un concejal. Y Colombia Justa Libre, sus proyectos son votados por unanimidad, que eso casi no pasa en el Congreso. En este momento, la credibilidad de el doctor William García Tirado está a flor de pie. ¿Ustedes apoyan 100% a William García? Bueno, tú sabes que el tema de, cuando se define el tema de credibilidad, a veces las credibilidades se definen por ámbitos, ¿no? Si alguien no hace lo que yo digo, para mí no es creíble. Entonces, discutir el tema de credibilidad de su edad va a ser un tema muy espiroso. Y sí creemos no en William García de pronto como tipo de persona, porque las personas en algún momento pueden fallar, porque los hombres no tienen control ni siquiera de lo que piensan. Pero más sin embargo, el programa de gobierno de William nos llamó la atención y tenía afinidad con nosotros. Colombia Justa Libre no vota por hombres. Colombia Justa Libre vota por programas que benefician a una ciudad. Maestro, venimos en este momento en Cartagena de una debacle política. ¿Por qué? Porque los cartageneros no quieren votar o no quieren votar. Por todas estas excepciones que ha habido. Usted como pastor, y la convergencia de todos los sectores religiosos que son, es abierta para que vengan a este movimiento, que es muy importante, y veo que ya quieren participar en todas las decisiones políticas para tener un poco de control de los temas políticos. ¿Cuál es el mensaje suyo para la disidencia de la gente que no quiere votar, que está cansada de votar? Es muy importante. ¿Y cómo lo manejarían? A través de la asociación, los demás pastores, los curas, todas las personas que van, se están convirtiendo, porque es muy importante, la gente no quiere votar. Pero ¿sabes qué es interesante? Lo que pasa es que la gente realmente vota y no vota, porque la gente no sabe ni a quién está eligiendo. Esta vez sí es diferente. Esta vez le estamos llevando un mensaje de esperanza, diciendo que aunque Cartagena está como está, Cartagena se puede levantar. Estamos diciendo que la heroica no va a usar más ese término para defenderse de la corrupción, sino para construir, para construir la ciudad a través de la integridad. Ella va a ser heroica para defender su integridad, porque la corrupción ni siquiera la acaban las leyes. La corrupción la catapulta en la integridad. Y le estamos llevando casa a casa, familia a familia, diciendo hay esperanza para esta ciudad. Creemos en la Cartagena feliz desde la educación, desde la salud, desde todos los temas que hoy día han sido precarios para esta ciudad. ¡Gracias!